Hola, hola, aquí estamos haciendo un nuevo video para nuestro canal de Locatracho con María José. María José en su patineta, miren. Eso, María José, dele, la vamos a estar aquí viendo, dele, María José. Miren a María José, ve, aquí en el parque de la Lima, en su patineta, la María José, miren, ve. Dale, María José. Eso, macher, dele, ahora regrese para acá, dele. Eso, usted puede. Eso, dele. Qué bonito, qué bonita la niña, María José. Ya María José con tres años, miren. ¿A qué le tiene miedo? No es nada, ya se fue, ya se fue. No puede ver un bus, María José, porque le tiene miedo. Dele, ya se fue, dele, va. Ya se fue el bus, dele. María José, aquí en el parque de la Lima, en su patineta. María José ya tiene tres añitos, miren, la María José, dele, María José, yo la voy a ver, dele, dele. Dele. Dele aquí, amor, dele. Dele, dele. No quiere que me le ponga enfrente. Dele, para allá, dele, ahora, vamos, para allá. Dele, dele, no, no viene para acá el bus, el bus va para allá, no viene para acá, dele. Dele, amor, dele, para allá. Dele, eso. Deja, María José va a gritar, ¿sabe? Dele, rum, rum, María José. Esta, María José. No va a estallar, le tiene miedo a los carros. Miren cómo pone breque, María José. Miren cómo pone breque, la María José. Miren cómo pone breque, la María José. Vene callo, sí, vene callo, vene callo, vene callo, vene callo, huélamme, dice, vene callo. ¿Cómo, amor? ¿Cómo? Dele. Dele, dele, pues, dele, dele, eso, dele. Hoy se fue más largo. Hoy se fue más largo, la María José. Eso, María José, dele. Dale, bache. Bravo, ella. Dele, dele, José, dele. Vaya hasta allá, después se regresa. Dele, 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 yo me voy a quitar. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo, amor? No te oigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo? 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 Dígame. Dele, pues, dele, pues. Eh, bravo, dele, 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 dele. Vaya, dele, 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 dele. No, dele, vaya, bravo, dele, 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 María José, bravo. Dele, eso, María José, usted puede. Comparta y suscríbase. Comparta y suscríbase y dele like a nuestro video de Alocatracho. Toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y pueda ser usted uno de los primeros en ver los videos que subimos día a día. Eso, María José, dele, 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 dele. Bravo, María José. Bye, ya, bye. No, pues, bye no, bye no. Dale, bye no. Dale, pues, dele, bravo. Bravo, María José, bravo. Hola, con el guislo. Bravo, María José. Uy, cuidado. Porque ahorita quien viene es el, y son el galo. Las niñas. Estamos en el parque de La Lima, miren. Miren las casitas, allá están las, las. Las casitas simulando los barracones de los campos, bananeros, miren. Ya estamos mostrándole, ven. Estos son los barracones que existían. Todavía hay algunos, verdad, en los campos. Le estamos mostrando las casitas. María José allá en su monopatín. Allá cayó, María José. La capté, María José, en el suelo. Aquí a María José en el suelo. Esta, María José. Aquí a María José en el suelito. Dale, amor, dale. Dale, amor, dale, 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 dale. Dale, eso, dale, amor. Esta, María José. Dale, María José. Voy a grabar desde aquí. Dale, dale. Eso, María José. Bravo. Bravo, María José. Bravo, María José. Dale, dale. Les voy a mostrar bien las casitas desde allá porque estaba grabando María José ahí. Para que miren. De frente se lo voy a poner. Mire. Ahí están los barracones. Los mini barracones son estos. Están en el parque de La Lima, miren. Dale, María José. Dale. Con cuidado, amor. Cuidado, ahí la bici, amor. Dale, amor, dale, dale, móntese. Móntese, amor. Dale. Venga para acá ahora, vengase. Venga. Cuidado, te llevas a tu mamá. Cuidado, te llevas a tu mamá. Miriam. Dale, María José. Venga, señora. Vengase por acá, maché. Vengase por acá. Dale, amor, por acá, venite. Aquí, María José, dale. Eso. Bravo, bravo. Así, mántese. Súbalo a tus pies. Súbalo a tus pies. No se callen, amor. No se callen. Dale, súbalo a tus pies. Dale. Cuatro pellajos mamá. Cuatro pellajos mamá. Ahí están con la mía. Ahí va la mía. Se llevaron a mía. Estamos con María José ahorita. Eso. Dale, dale. Dale. Dale, dale. Vamos a ver, dale. Eso. Ahí va. María José. Hola. Diga, bye, diga. Hasta un próximo video. Bendiciones, bye, diga. No quiere, no quiere que nos despidamos. Bye, digale. Bye, digale. Vaya, bye. Adiós. Vaya lo que ha traído, diga. Que a la vuelta la voy a poner a ver si quiere. Cuando venga ahorita. Va, dale para acá. Fúrese. Dale, amor. Dale. Viene, viene. Hasta un próximo video. Diga bendiciones. Bye, tía. Bye. 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 Ya no quiere decir, bye, esta.